Hola que tal mis amigos de los underground en la cocina en el día de hoy vamos a estar confeccionando unos arancini rellenos de corned beef recuerda que estamos auspiciados por comida food truck si quieres comerte las mejores pastas en el área de sidra tienes que pasar por comida food truck carretera 172 kilómetro 18.1 en sidra puerto rico con teléfono 787 408 4718 si quieres comerte las mejores pastas tienes que pasar por comida food truck comida italiana en la 172 y sin más preámbulos los ingredientes son una taza de amarillito plátanos maduros picados en cuadritos una lata de carne beef o corned beef una cucharada de sofrito media taza de cilantro fresco chopeado 4 onzas de salsa de tomate y una onza de ketchup también debemos incluir media taza de caldo de pollo y un sobrecito de sazón con colantro y achiote en un sartén a temperatura mediana vertimos una onza de aceite vegetal y sofreímos los amarillitos con el sofrito añadimos la salsa de tomate añadimos también la combi rompemos el combi y mezclamos todito junto sofreímos por aproximadamente unos 10 a 15 minutos este punto ya agregamos el caldo de pollo ahora vamos a agregar el sobre de sazón de este modo le damos color y ese rico sazón criollo y básicamente ya nuestra combi está lista vamos a dejarla secar un poquito más porque recuerde que vamos a utilizarla de relleno no queremos que esté muy líquida está bien no se vaya a correr el líquido cuando la persona muerde al aranchín incorporamos con las hierbas frescas que tenemos para nuestra carne mezclamos todo bien y listo y así debe lucir el relleno para nuestros aranchines próximo paso vamos a ir rellenando los aranchines tengo esta herramienta este gadget que conseguí por internet para rellenarlos y para el empanado vamos a necesitar sal y pimienta huevos panko para empanar y harina todo uso ya el risotto está listo y voy a poner el link aquí abajo de la otra receta donde lo hicimos ahora bien vamos a tomar esta herramienta vamos a rellenar con el risotto ponen un poco más ya estamos rellenando la pieza con el risotto vamos a tapar aquí y con esta otra pieza el tubo vamos a hacer el hueco donde va a entrar el relleno para nuestros aranchines mira cómo queda es la forma que le deja y ahí tenemos el espacio perfecto para hacer el relleno tenemos nuestro relleno de cornbrief por aquí una cucharada rellenamos bien un poquito más por aquí rellenamos el espacio y con un poco más de risotto vamos a hacer la tapita por aquí vamos a hallarlo la formita y con esta tapa lo cuadramos arriba con la otra parte del tubo damos la forma y ya tenemos listo nuestro aranchín relleno mira qué belleza qué cosa más linda vamos a sacarlo de aquí con mucho cuidado ajá míralo ahí qué preciosura le terminan de dar la formita verdad para eliminar un poco las líneas de todas maneras se va a empanar así que no hay que hacerle mucho ok ya una vez pasamos a la bandeja y así vamos a hacer por cada uno de ellos a que usted no tiene la herramienta que yo estoy utilizando para hacerlo y le está dando con la cabeza el counter en la casa no haga eso que mira lo que le voy a enseñar cómo se hace a mano lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar más o menos la misma cantidad en la cuchara un cucharón de arroz chicaen vamos a Engineer vamos a moldear la bolita con las manos ok de este modo con el dedito vamos a entonces a hacer un orificio en donde vamos a ubicar el relleno luego lo sellamos y Olá mire como hacemos esto ponemos un poco de relleno por aquí ubicamos con un poco más de arroz risotto en la parte de arriba y simplemente vamos a sellar y ir moldeándolo poquito a poco con las manos para que quede bien selladito luego esto lo vamos a empanizar igual que hicimos o vamos a hacer con los demás y voilà ya usted tiene aquí su aranchín hecho completamente a mano ubicamos por aquí y continuamos luego de estar listas nuestras bolitas de arroz vamos a llevarlos al refrigerador por espacio de 45 minutos para que agarren consistencia y por aquí vamos a tener la harina a todo uso que vamos a salpimentar un poco de sal y pimienta para darle sabor vamos a tener también huevo batido que igual vamos a salpimentar y vamos a terminar con una capa de panko que es pan molido japonés este que está aquí es el que utilizo aunque ya viene sazonado yo me gusta siempre echarle un poquito de sal y pimienta nunca está de más el empanado le baja el sodio a la carne o el agua a los que estamos empanando entonces vamos a pasar primero por el harina a todo uso luego lo vamos a poner en el huevo batido y terminamos con panko tenemos nuestra bolita por aquí empanizamos bien con harina a todo uso es la primera capa sacudimos los excesos pasamos al huevo batido y luego que esté bien mojadito vamos a empanizarlo en el panko lo volteamos bien echamos por encima viendo que esté cubierto completo bien cubierto vamos otra vez al huevo a darle una segunda capa y asegurarnos que está bien empanado vamos ahora lo sumergimos en panko y el proceso está completado bueno y así se ven nuestros aranchines empanados ahora el próximo paso es echarlos a freír entonces ya tenemos el aceite caliente tenemos por aquí el aranchín vamos a meterlo vamos a sumergirlo en el aceite hasta que dore recuerde que ya por dentro está cocido todo el arroz está cocinado el relleno está cocinado es cuestión de dorarlo por fuera un poco y que caliente y que caliente para que dure por el otro lado estamos listos para retirarlo lo ponemos a escurrir en un papel secante y luego servimos para el plateo para el plateo puede utilizar cualquier plato en su casa utiliza la salsa de su predilección y luego y luego y luego ¡Suscríbete!